Te quiero explicar Que mi sonrisa nunca me baja Y no prefiero nada más que estar contigo Y la verdad en mi vida lo malo se va Siempre desaparece cuando estás O cuando pienso en ti Gracias a ti Me siento afortunada de vivir Pues tengo tanta suerte por haberte Te he encontrado Hoy si estás bien sabes que también yo no estaré Prometo que siempre te cuidaré Pues a veces seré honesta Nunca he sido tan feliz Y gracias debido a todo Por estar aquí Sé que no es normal Espero no estresar Espero no estresar Pues no soy perfecto Y eso no entiendo Contigo no es así Contigo no es así No cambiaría No cambiaría nada No cambiaría nada No cambiaría nada Pues a veces seré honesta Nunca he sido tan feliz Y gracias debido a todo Y gracias debido a todo Por estar aquí Por estar aquí Por estar aquí Por estar aquí No cambiaría nada No cambiaría nada No cambiaría nada ¡Gracias!